hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín mi nombre es kathy y yo hago vídeos de jardinería todas las semanas ahora sí vamos con este quiero mostrarles mi nuevo trabajo tengo trabajo y me encanta me encanta lo van a amar porque es un sueño hecho realidad vengo caminando y este es el frente de mi trabajo mi trabajo es básicamente dos cosas una floristería y un invernadero y está cerquísimo de mi casa así que puedo venirme caminando miren entonces este es el frente miren esa hermosura de mural una belleza dice tú perteneces entre las flores silvestres y esta es la entrada al invernadero por aquí entramos al invernadero si la cámara se mueve un poco perdón pero es que vengo caminando y cargando mis cositas miren esta belleza miren esta belleza todo está puesto tan bonito aquí tenemos suculentas aquí ponemos las actividades del mes aquí tenemos esta sillita preciosa como ya viene halloween bueno ya casi está decorado para halloween aquí tenemos plantitas miren miren qué hermoso todo está muy 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 bonito aquí hay un como ese estantito con suculentas arreglitos de suculentas y otras plantas begonias todo todo tipo de plantas por supuesto ya estamos a finales de otoño así que esta parte del invernadero está bastante en reposo pero aún así hay unas bellezas miren estas siempre vivas rojitas está siempre vivas rojitas están preciosísimas y aquí hay plantitas suculentas de este lado y más siempre vivas gigantes aquí hay una pequeña producción de geranios o malvones y otras plantitas aquí estamos colocando lo que se va a empezar a producir que debe estar listo para la primavera y esta es la parte de producción la mayor parte de producción donde se genera la mayor cantidad de plantas aquí están los empazuchil para día de muertos y algunas otras florecitas y miren estas bellezas colgantes y este que van a ver ahorita es mi mesita de trabajo aquí trabajamos ahí están los sustratos y de este lado miren estas hermosuras de geranios matrimonios gitanillas o como ustedes lo conozcan novios ahí es que tienen un montón de nombres malvones en méxico cardinales en chile si mal no recuerdo unas bellezas y aquí tenemos cactus y miren qué bonitos todos gorditos todos gorditos ayer me encanta eso porque florean tan lindo estos algunos varianes son diferentes variedades y estos injertos miren qué tiernos estos injertos una belleza todos coloridos todos miren este rosa mexicano es bellísimo y el naranja y aquí hay otro que parece como fuego y ese de atrás es rojito rojito y este de acá es amarillito pollito bellos este ya va a dar un bebé miren tiene un botón y de este lado están las suculentas ahorita otoño no hay mucha variedad pero suelen tener muchísimas durante todo el año y estas son las que quedaron y voy a cuidarlas y a ponerlas hermosas y aquí tienen el jade colgante y estas bellezas no 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 pura preciosidad pura preciosidad ahí hay una joya vieron ese tipo de joya es muy bonita y aquí están el resto de las sucos que están divinas divinas y estos arbolitos hay miren qué bello está trenzado y tú creo que es un hibiscus no estoy muy segura cómo se llama el escucho que se llama cayena también en otros lugares y tienen unas coqueterías como esta casita que está colgando miren qué ternura esta casita que está colgando con algunas plantitas no 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 bueno estoy yo como dirían en mi méxico lindo y querido en mi mero mole qué quiere decir eso para el resto del mundo en lo mío pues estoy en lo que a mí me gusta y de este lado los nopales los cactus suculentas agaves los árboles de jade miren aquí este lo voy a trasplantar y lo voy a poner ya saben cómo como lo enseñaba mis vídeos para que se ponga bien gordito y estas que necesitan mucho cuidado miren ese jade tan enorme tan gordo tan bello es una belleza ese jade es una belleza me tomo mi tiempo para mostrárselo porque está espectacular y aquí hay más suculentas y aloes y algunos diferentes tipos de suculentas miren esta belleza está enorme 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 está preciosísima y otras que están aquí colgando y miren esta ternura está toda pomposa gordita estresada y rojita y está miren grandísima 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 estos son para componer hay personas que vienen y dejan aquí durante otoño e invierno sus plantas y esto es como también una guardería para plantas las personas que saben que se les van a helar bien ni las traen para caminen esos tomates y pagan porque las plantas sean cuidadas durante las nevadas y el hielo y los inviernos tan fuertes que hay en este lugar porque aquí obviamente pues está la calefacción y todos los cuidados y no se mueren así que sí literalmente es una guardería para plantas aquí vienen las plantas de sombra todas las plantas de sombra van de este lado tiene su malla de sombra y están bastante bien para la época ya está siendo bastante bastante frío muchísimo y miren tienen estas bellezas hay está hermoso miren esta belleza todo 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 está preciosísimo y pues básicamente que hago hago de todo miren este leche colita de mono lo vamos a trasplantar hago de todo las cuido las riego les doy mantenimiento les hablo les doy cariño las acomodo bonitas hago arreglos de suculentas de todo de todo como ya saben que yo les sé pues tengo libre albedrío es por así decirlo de tratarlas cuidarlas y hacerles obviamente reproduzco las que se necesitan para la estación para lo que sea y lo que sea que sean pedidos y esos y miren qué belleza pero yo estoy aquí en el paraíso sí fascinada enamorada de mi trabajo miren éste las estoy reproduciendo ya las puse reproducir para que en cualquier momento ya las pongamos en macetas grandes miren estas linduras linduras bellezuritas estas son begonias muchas begonias bien floraditas y algunos tipos de helechos estas las tengo que componer son de esas que traen las personas para dejarlas durante el invierno entonces en el tiempo que están aquí durante el invierno les damos mantenimiento poda las arreglamos y espectaculares y obviamente son de personas de diferentes tipos de dueños que las tienen afuera en sus casas y las traen para el invierno miren este helecho enorme divino y precioso le voy a sacar hijos para que tengamos aquí en el invernadero para reproducir es una preciosidad y hacen envíos aquí a todo méxico tienen preciosuras preciosuras y también hay miren esta belleza miren y me encantan estas macetas ya les voy a mostrar son enormes y traen para que se enrede la planta aquí miren ya trasplante el helecho colita de mono que les mostré hace rato estaba muy apretado y en mal estado y lo vamos a poner bien para que crezca y ustedes saben que este lecho es una verdadera belleza una preciosura y ya va a tener espacio para crecer y va a estar en esta maceta colgante le coloque todo lo que necesitaba todas sus vitaminas todas sus cosas para que esté precioso crezca hermosísimo hermosísimo este lecho colita de mono precioso y esta es la parte de adentro de la tienda que es una ternura miren las cosas que venden aquí una ternura aquí hay de todo de todo lo relacionado con las flores las plantas la floristería la jardinería todo todo está aquí hay miren estas travescantias que son las que estoy reproduciendo atrás son una verdadera hermosura los potos todos los sapitos las cunas de moisés los santurios hay regalitos recuerdos y todo tipo de plantas de interior es una belleza una belleza unas plantas miren el tamaño de estas plantas preciosísimas las amo las amo porque están bellísimas todas sin excepción algunas me recuerdan tanto tanto a mi mamá mira esta belleza mira aquí un bonsai ay no precioso precioso miren esta escalerita tan hermosa divina y espectacular me encanta me encanta me encanta todo todito ahí miren este bonsai apenas lo estoy armando ya lo voy a alambrar ya le pude las raíces aquí hay plantitas de interior y yo fascinada y en la descripción para todas las personas que están aquí en eeuu voy a dejar todo lo relacionado con el lugar donde trabajo por si están interesados en cualquier planta o en lo que sea y para que por favor los sigan en sus redes sociales a todos los que están aquí en eeuu y los que no están aquí en eeuu los amo los adoro miren lo que hice estoy haciendo estos cuadritos de suculentas son para colgar son una verdadera belleza estoy haciendo chiquitos y grandes y estos arreglitos también de diferentes suculentas miren aquí hay un cuadro grande es un cuadro vivo que va a vivir donde las suculentas enraízan y están preciosas y estos bonsai también los estoy haciendo prontito yo los voy a alambrar apenas los trasplanté esta es la recepción que es una verdadera belleza me encanta me encanta esta recepción miren esta begonia que hermosa las plantas carnívoras no bueno y de todo de todo de todo demasiado bonito demasiado bonito el lugar miren qué bello miren qué bello ahí les quiero mostrar las plantas aéreas que estoy haciendo ya las coloqué aquí ya saben que estas plantas son una maravilla porque no se mueren bueno son casi imposibles de matar casi si las puedes matar pero miren este terrario que hice de estas hermosuras hice terrario si se macetitas y hay no que no hice me dieron como cinco citas de estas de plantas aéreas y yo que le doy le doy le puse le puse ahí me encantan estos capturcitos bueno perfecto amigos entonces espero que les haya gustado los quiero muchísimo 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 ustedes saben les mando todos besos y abrazos desde méxico y por supuesto que voy a seguir haciendo vídeos los amo